Hablamos de la protea. La protea es una de las plantas más adecuadas para terrazas con muchísimo sol y donde llueva poco. Admite suelos que tienen que drenar muy bien y que se vayan secando. Por eso en maceta va perfecta. La principal característica de la protea son las flores tan espectaculares. Entonces lo que necesitas es un sustrato que sea lo más ligero posible. Mira este. ¿Te fijas la cantidad como de turbas que hay? Es un sustrato súper ligero. Ya viene con un poquito de perlita, pero yo le voy a poner más perlita. Un poco de compost, humus de lombriz te valdría, algo que sea un alimento para la planta, pero que tampoco abusemos de él. Porque la planta prefiere incluso que la vayas fertilizando antes que que abuses de una tierra muy pesada en materia orgánica. Voy a mezclar un pelín de grava, no en la base de la maceta, sino en lo que es la propia estructura de la planta. Porque lo que veo es que al comercializarla, aquí viene un poquito como de tezón, pedra pómez, algo trae aquí que es como una especie de grava. Sustrato a la maceta. Vamos a poner una buena base, al principio sin apelmazarlo, no queremos apelmazarlo para nada. Vamos rellenando por los laditos, sin superar el nivel que tenía la planta en la maceta de compra. Tienes que tener en cuenta varias cosas. La primera, esta planta quiere que se seque completamente la tierra antes de que vuelvas a regar. Al regar, posiblemente pase tanto tiempo que puedas usar el fertilizante para la planta. Los fertilizantes no pueden ser ni muy ricos en nitrógeno, ni muy ricos en fósforo. El fósforo esta planta lo lleva fatal. Lo mismo que la tierra, digamos, demasiado alcalina, con un pH muy alto. Prefiere una tierra con un pH ácido. Este primer riego, tampoco quiero que sea muy, muy, muy abundante. Por lo que te dije antes, quiero evitar como sea la pudrición de las raíces. En pleno sol, no te pases fertilizando porque es una planta que aguanta bastante bien una fertilización muy, muy, muy ligerita. Y sobre todo, tienes la opción de cosechar las flores una vez que están abiertas o dejarlas que se conviertan en una planta llena de flores en maceta. Una vez que la flor se marchita, cortas la vara y donde cortas se va a volver a ramificar para hacer futuras flores. Es una planta que puede llegar a tener un crecimiento muy grande. Me la llevo a la terraza sur, pleno sol, y a disfrutarla. ¡Chao!